Estuvieron conversando con Emilio y yo me llamo, estuvieron conociendo un poquito más de cómo vivió los últimos días después de haber participado en el reality. Así es, como tienen que ver, todo esfuerzo tiene sus frutos. Él fue, peleó por sus sueños, así que bueno, tarda pero llega. Así que pensé a Alejo y le ha llegado a hablar. Por favor, esta entrevista que tuvo en Yo me llamo, por favor. Es un privilegio enorme, es algo tan lindo sentir el cariño de toda esta gente hermosa que está aquí, de toda la gente que nos ve a través de su hogar. La verdad que no hay palabras para agradecerle, solo decirles de corazón que gracias. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Bueno, Leo, usted quizás no se da cuenta, no dimensiona la magnitud de su alcance, de su fama, del amor de su gente. Pero sí se debe dar cuenta el momento en que llega a un aeropuerto y de pronto la gente lo va a recibir. ¿Le asusta un poco esto de la fama, la nueva fama ahora que tiene Leo Rosas? Todo el mundo en el país lo conoce. Y no solo en el país, en otros países también. La verdad que no me asusta, pero es un poco difícil controlar el tema de la fama. Porque, por ejemplo, pasan diferentes cosas, diferentes circunstancias. Hay momentos donde no se puede compartir. Yo quisiera estar más apegado con mi público, pero lastimosamente es mucho, es muy grande. Pero la verdad que me siento muy feliz. Me siento muy querido con todo el público. ¿Qué ha cambiado en su percepción de la vida, de la música, de los sueños? Usted es el claro ejemplo de que cuando uno realmente confía en sí mismo y persigue los sueños. O sea, los sueños no van a venir a tocarle la puerta. Cuéntenos un poquito de cuando decidió irse al otro país, qué edad tenía, de cómo decidió. Cuéntenos un poco de eso para que muchos jóvenes se puedan inspirar en usted. ¿Cómo es que llega a México? Bueno, en el 2016 fui a participar en un concurso en México. Un país maravilloso, un país muy lindo que me adoptó también. Que siento mucho cariño por ese país bello. Y en el 2019 ya estaba aquí en Bolivia. Estaba haciendo unos trabajos, grabando, haciendo todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es el canto. Y mandé mi video a la producción de TV Azteca. Y a la semana me contestaron, me dijeron que estaba aprobado. Y luego fuimos a probar suerte, como siempre digo, en la audición a ciegas. Y fue algo sorprendente. Ese día justamente no estaban pasando los artistas, no estaban pasando los cantantes, los coaches no giraban. Yo estaba muy nervioso por ese motivo. Y cuando entré a cantar, dije, bueno, tranquilízate, Leo. ¿Cómo hizo eso? Para vencer los nervios, porque aquí nuestros concursantes sufren de eso mucho. La verdad que yo digo, siempre hay que dejarlo todo en manos del grande. Te digo, no, 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 Gracias por ver el video.